Lo primero que quiero decir es que obviamente estamos analizando un hecho desafortunado para la sociedad colombiana y yo soy consciente, pues basado en todo lo que uno ha visto, que hay algunas cosas que deben ser explicadas, pero estos asuntos ya con prioridad lo tenía conocimiento la Fiscalía General de la Nación, específicamente el señor fiscal y la vicefiscal, porque nosotros en Medicina Legal, hace aproximadamente cuatro o cinco días, cuando hicimos el análisis del caso, sin el conocimiento preciso que acaba de relatar la doctora Mancera, la señora vicefiscal, ya sabíamos exactamente por la biodinámica, por la cinética del trauma, por las lesiones corporales, si se podía corresponder a si el señor Freddy Rincón era el que conducía o no era el que conducía. Y cuando uno mira la situación, ¿qué es lo llamativo? Claro, para la sociedad el impacto fuerte se da en el lado derecho del vehículo, es decir, ¿dónde debe ir el copiloto? Resulta entonces que la persona que se quería saber si conducía o no era el señor Freddy Rincón y saber si era piloto o era copiloto. Si era piloto, obviamente estaría al lado izquierdo y no al lado derecho. Cuando uno ve el impacto tan fuerte en el vehículo en el lado derecho, uno empieza a hacer precisiones. ¿Cuáles precisiones? La deformación tan fuerte del vehículo. Comparemos la contextura del señor Freddy Rincón, una persona entre un 86 y un metro 90, una contextura bastante, un volumen grande por decirlo, una persona bastante alta, mientras que la persona que se quería entrar a determinar si realmente era copiloto o no, estamos hablando de una mujer, pues mucho más baja, alrededor de un metro no 60 o no 62 y una contextura delgada. Entonces, ese es el primer análisis que uno tendría que hacerse. Pongamos la diapositiva que sigue. Esta imagen la quise poner. ¿Por qué? Nosotros en Medicina Legal, ¿con qué herramientas trabajamos? Obviamente con el acta de levantamiento y también con la información de la historia clínica de la clínica Imbanaco. La clínica Imbanaco es una entidad muy prestigiosa en nuestra querida ciudad de Cali y quiero llamar la atención aquí de varias cosas. Esta es una recreación del cuerpo del señor Freddy Rincón. En el lado derecho, si él hubiese sido el copiloto, con el volumen y la contextura, debiera haber tenido un trauma muy severo en el lado derecho del cuerpo. En la historia clínica, ni en el examen de necropsia, se documenta este tipo de lesiones o fracturas. Tan es así, que él nunca fue enyesado, nunca fue manejado por ortopedia, nunca se le hizo un abordaje quirúrgico de una herida grave tóraco-abdominal. Por el contrario, todos sus órganos del torácico y el abdomen quedaron en muy buenas condiciones. Es decir, en el cuerpo del señor Freddy Rincón, no se pueden documentar lesiones severas y ostensibles que nos expliquen la muerte asociadas a este impacto. Recordando entonces que con el tamaño y el volumen del señor Freddy Rincón, con la deformación del vehículo, si él hubiese ido como copiloto, esperaríamos un trauma muy severo. Entonces, ¿por qué esa? Yo sé que es la duda que tiene la sociedad. Incluso la familia mía, pues, dicen, bueno, pero ¿cómo así? Vamos a la siguiente. Quiero, devolvámoslo un momentico, quiero mostrar que tiene un trauma en la región external. Es un trauma, pues, yo diría muy discreto. Vamos con la siguiente. ¿Qué quiero mostrar en esta? La gente piensa que cuando hay una colisión de unos vehículos, la causa de muerte es por el efecto contuso, es decir, el golpe directo. Puede ser, pero recordemos que cuando hay dos vehículos en movimiento que llevan direcciones contrarias, se generan unas energías cinéticas, una biodinámica del trauma. Y esa biodinámica del trauma se recrea más o menos en esta imagen. Y esta imagen, ¿qué es lo que queremos decir? Es decir, que como el cinturón de seguridad no estaba utilizándose de la manera adecuada, permite unos desplazamientos fuertes con esta energía cinética. Y se crean estos movimientos rotacionales de aceleración y desaceleración. Y tenemos una lesión que es esta, que está en rojo, que se llama un hematoma subdural. Si nosotros revisamos cualquier libro o texto de neurocirugía o de trauma, sabemos que el hematoma subdural es una hemorragia que se da por movimientos de aceleración y desaceleración, no por impacto contuso. Espero ser muy claro aquí. Y adicional, vemos esta estructura que se llama el tallo cerebral. Para efectos prácticos, lo voy a decir que el tallo cerebral es la caja de circuitos que tiene el organismo. Y esa caja de circuitos tuvo un trauma severo, una hemorragia. ¿Por qué? Porque sumado a los movimientos de aceleración y desaceleración y los movimientos rotacionales, hace que el cerebro no gire todo a la misma velocidad y se rompan fibras. Se daña el tejido cerebral y se causen hemorragias. Y este mecanismo hace que se genere inconsciencia y que no se recupere la conciencia además. Esto es, diría yo, medicina, tal vez hasta básica pudiera decir yo, con respecto a la dinámica de un trauma cranoencefálico, que obviamente hay un respaldo muy amplio en la literatura. Tiene un pequeño golpe aquí en el labio, pongamos la siguiente. Tiene unos pequeños traumas en ambos costados, pongamos la siguiente. Y esto que quiero ejemplarizar aquí, ¿qué es? Es un órgano que de pronto ustedes no lo han oído mencionar, que nosotros los médicos le decimos el meso. ¿Qué es el meso? Es una estructura que le da como sostén e irrigación a toda la parte del intestino. Y estos puntos que están en rojo son zonas de hemorragia. ¿Por qué? Por la tracción que se hace en el movimiento de aceleración y desaceleración, hace que se rompan vasos y encontremos esta lesión. Pero son lesiones pequeñas, pero ese es el mecanismo. Pongamos la siguiente. Y también se presenta una lesión en esta estructura, que es la aorta, por el mismo mecanismo de aceleración y desaceleración. Pongamos la siguiente. ¿Qué pasa entonces cuando uno mira la persona que era la pasajera? Que efectivamente sí tuvo trauma, efectivamente sí que ve inconsciente, efectivamente sí tuvo trauma principalmente en los miembros inferiores, pero miren que es principalmente del lado derecho, parte externa, interna, y en la parte interna del miembro inferior izquierdo. Van a decir, ¿y ella por qué sobrevive? ¿Sobrevive por qué? Porque el cinturón de seguridad lo tenía muy bien ubicado. Sobrevive porque es una persona delgada. Cuando se comprime el vehículo, el habitáculo, pues hace que ella pueda caer perfectamente y no se generen mayores lesiones, pero también se lesionó y quedó en inconsciencia y fue requerida y llevada a un servicio de urgencias. Pongamos la que sigue. La que sigue yo simplemente la quiero dejar ahí para que ustedes la vean, pero yo que quiero resaltar, que el principal mecanismo de trauma y que explica la muerte del señor Freddy Rincón es más el mecanismo de aceleración y desaceleración. No necesariamente el trauma contuso como tal, porque él nunca estuvo fracturado, ni siquiera el cráneo, sino fue el cerebro el que giró adentro y esos giros bruscos son los que producen esta lesión. ¿Qué les recreo los nombres? Se llaman una hemorragia subdural y un daño axonal difuso. Yo creo que lo demás está explicado. Ah, una cosa que me parece llamativa. Él tiene una pequeña contusión en la base del pulmón izquierdo, pero una contusión es como un trauma pequeño, seguramente, cuando se desplaza y hace los movimientos en el habitáculo. Pero quiero nuevamente resaltar que en el lado derecho del cuerpo no tiene traumas contusos ostensibles. Por eso uno como forense llega fácilmente a concluir, si una persona es conductor, si es pasajera, por la biodinámica del trauma, sin conocer toda la valiosa información que la doctora Marta Yanet hizo ahorita con todos los videos, los cámaras, pues es muy importante que esto sea complementario. Pero uno como forense tiene que hacer que el cuerpo hable y uno interprete esas lesiones y contextualice el caso. Muchas gracias.